¿Qué es la noche de Andalucía? Y ahora vamos a ver los distintos pactos, los distintos acuerdos que se pueden llegar, pero bueno, ahora hay que reposar estos resultados y verlos más detenidamente. En cuanto a la provincia, el crecimiento ha sido espectacular, hemos pasado de cero a dos parlamentarios y la verdad que estamos contentísimos, estamos contentísimos porque además que somos tercera fuerza política en la provincia, hemos hecho un sorpaso a Unidos Podemos, a la suma de Izquierda Unida más Podemos y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Y a nivel local pues exactamente igual, hemos subido, hemos llegado a un 19%, casi un 20%, a un punto del Partido Popular, a tres puntos del Partido Socialista. Los resultados aquí en Linares son extraordinarios y sobre todo porque nos sirven al estar tan cerca del bipartidismo, de toda la vida, nos hace sentir esto como un trampolín para que en mayo poder luchar por la alcaldía de Linares, que va a ser nuestro objetivo en mayo, o sea nosotros, tenemos muy claro que vamos a salir a ganar esas elecciones. Ya te digo, nosotros el tanto por ciento en Linares respecto a la última general, por ejemplo, hemos subido cinco puntos porcentuales, no, perdón, seis puntos porcentuales, estamos por encima del voto medio que se ha sacado en Andalucía del Partido, con lo cual estamos contentísimos. De todas maneras, esta tarde nos sentaremos, analizaremos los resultados y ya mañana haremos un análisis más exhaustivo de estos resultados, sobre todo mirando a los resultados locales, que es lo que me interesa. Pero en definitiva, ser tercera fuerza política ahora mismo en Linares, tan cerca de los dos partidos tradicionales, la verdad es que nos da un espaldarazo para nosotros, nos da un impulso, ya te digo, para luchar en mayo por la alcaldía que nuestro objetivo. Bueno, sorprende, sorprende, la verdad que sorprende, porque hay que, yo creo que tenemos que sentarnos todos los partidos a analizar cómo se ha producido esa irrupción y por qué se ha producido esa irrupción, pero ahora mismo la verdad es que es un poco sorprendente, porque bueno, yo creo que nadie ni en sus mejores expectativas esperaba estos doce parlamentarios, que se ha acabado, incluyendo uno por la provincia. Pero yo creo que nos tenemos que sentar despacio a ver por qué, nosotros estamos tan lejos de Vox como podemos estar tan lejos de Podemos en este sentido, pero yo creo que eso es algo que los partidos tendremos que sentarnos a analizar exactamente el por qué se ha producido. Gracias. 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 Gracias.